No puedo echarle un toque ni leer a Marx Ni echarle un cachón de hoja a mi nena de atrás Ni traer el pelo largo ni roca roja No puedo ir a la escuela ni a trabajar Para dar su primidad 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 es este país Te ponen florecitas, dicen que eres feliz Los cómics en primera plana me hacen reír Ni cuanta ni cara, no hay lo que pasa aquí Para dar su primidad Para dar su primidad Para dar su primidad Para dar su primidad Eh, 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 eh ¿Qué mi? ¿Qué no lo puedo ir? Para dar su primidad Los vidas hacen gracia si no puedo más Lo único que quiero es que me dejen en paz Para la suprimida 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 me pasó a ti La otra noche que salí con la Beatriz Nos fuimos en su café que era gris Y llegamos a tanto cinema ríx Para la suprimida Para la suprimida Para la suprimida Para la suprimida Muchas gracias Alfredo Sánchez en los teclados Por la suprimida José Luis Criptóbal Tienen una banda que se llama Cajetes Power Muchas gracias a ustedes Por aquí nos vemos pronto Muchas gracias Un lugar donde pasará bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Hay un mar en la esquina Toma solo y eso está Cruzas la esquina, escuchas y eso va mal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entonces tengo el despedor de rebotas de aquí para allá Corredor callejero y te preguntas Hay un lugar donde pasará de corredor callejero 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 Las nenas se miran derribando Y sus hermosas pestañas Sua izquierda como persianas Hay un lugar donde pasará de corredor callejero Hay un lugar donde pasará de corredor callejero Corredor callejero Hay un lugar donde pasará de corredor callejero Hay un lugar donde pasará de corredor callejero Soy un lugar donde pasará de corredor callejero Soy un corredor callejero Tendemando el suelo apagado Fil. Yo no soy servidor payas Hay un lugar donde pasará de corredor callejero Hay un lugar donde pasará de corredor callejero Ayuruna, tú me querés pasar a él 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 Ayuruna, tú me querés pasar a él